Un resumen, sobre todo me quedo con la actitud de nuestro equipo. Es un ejemplo y una vez más muy orgulloso del equipo que componen todos los jugadores y todos los que estamos dentro del baracaldo. Son un ejemplo que ante todas las adversidades que hemos tenido ha competido hasta el último instante y con opciones de empatar también. Por eso estoy muy orgulloso del partido. El resto lo hemos visto todos. Porque es que el fútbol, más bien poco, el baracaldo, la primera parte sí que ha sido el dominador. Quizás al final el Madrid un poco ha llevado la iniciativa, pero es que el resto es que no se ha podido ver el fútbol. Depende de lo que entiendas por fútbol. Hoy el partido es que no ha dado más de sí. No sé cuál es tu opinión, pero desde luego el árbitro a mí me ha descolocado. No sé, ha habido acciones que son de reglamento, que yo creo que lo ha aplicado. O sea, ¿tú tienes algo que decir acerca de él? Yo no tengo nada que decir, lo hemos visto todos. La situación. Yo puedo decir que estoy orgulloso del equipo que tenemos y de estos jugadores. Han hecho todo lo que han podido en el terreno de juego, todo lo que les han permitido. Y han sido muchas cosas y muy buenas las que han hecho. Yo, esa es la imagen que me queda del partido de hoy. ¿Y los de ahora los cuatro para la semana que viene? Un lastre más. Bueno. No, pero seguiremos compitiendo muy bien, como lo hace este equipo. Salga quien salga, rinden todos extraordinariamente bien. Compiten muy bien. Y yo no tengo ninguna duda de que el equipo va a continuar la línea que ha demostrado hasta ahora. Ninguna duda. En tu mochila ya llevas muchos kilómetros. ¿Habías visto alguna vez algún partido con tan pocas entradas duras, con tantas canciones amarillas y con tantas expulsiones? Prefiero no opinar de la actuación. Lo hemos visto todos y no quiero decir nada. Nos ha tocado a nosotros, desgraciadamente, pero yo me quedo con la buena. Bueno, que nuestro equipo no ha entrado al trapa, ha continuado trabajando, compitiendo, con nueve, con diez, ante todas las decisiones que ha habido durante el partido, en el transcurso del partido, y han reaccionado muy bien. Yo por eso estoy muy orgulloso de nuestro equipo.